Le damos las gracias a Goyo por el apoyo que nos está ofreciendo aquí en nuestra comunidad de Noria de Baracanus. Si te pensamos, estamos muy agradecidos por esto que nos está ofreciendo. Gracias. ¡Gracias! Listo. Invitamos a nuestras autoridades y a la ciudadanía a la cuenta de tres. Invitamos a nuestras banderas. Una, dos, tres. Y es de esta manera que nos damos arranque a los trabajos de la calle. Circuito Independencia y Corregidora en esta subcomunidad Noria de Baracanus. Con su atención, muchas gracias por su recibimiento. Juntos por un futuro mejor. Gobierno Municipal 2021-2024. Bénjamo, Guanajuato. Comunidad La Noria de Barajas. Bueno, yo antes que nada quiero darles las gracias aquí al presidente que nos hace el honor de estar aquí con nosotros. Y pues el apoyo tan grande que nos va a dar para que se beneficie en nuestra comunidad. Yo de mi parte como ciudadana de aquí del rancho, pues estoy muy agradecida y contenta. Yo he tenido experiencias muy bonitas de él. Él nos ha recibido muy bonito cuando lo hemos, pues lo hemos en ocasiones encontrado en sus eventos. Él nos ha dado muestras de mucha amabilidad. Entonces, para mí es una persona muy educada y también muy responsable con su trabajo. Y prueba de ello, pues está aquí, que nos va a apoyar con, pues con esta calle. Y de antemano, de corazón, muchísimas gracias y que nos siga apoyando porque todavía tenemos unas calles por ahí que están muy, son bajadas de agua. Entonces se deterioran y pues si él quiere que nosotros apoyemos también, ahí, ahí estamos con él. Yo siempre he dicho que se trabaja bien en equipo, entonces para que sea la carga menos pesada. Y aquí estamos para también apoyarlo, que él no diga que está solo, no. También nosotros queremos poner de nuestra parte para que él, este, pues que no diga toda la carga donde está dejando, no. Y diría que nosotros también queremos apoyarle a él para que sigamos trabajando y seguir sacando nuestro rancho adelante. Y siempre que había visto, y más cosas que había, es de que muchas gracias por seguirnos. Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Benjamón, Guanajuato.